Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que suscríbete a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que no me dejaron en los comentarios pero que me llamó la atención y se llevó a cabo hace dos semanas O más bien, no hace dos semanas, más bien la subieron hace dos semanas al canal de las Dem Battles Y se llevó a cabo en Osorno, vale, en esta gira Dem que tuvieron antes del parón y todo esto Y es la final entre el menor vs Peralta, Peralta no lo ubico pero escuche por ahí buenos comentarios acerca de esta batalla Así que vamos a darle link en la descripción porque el video no me pertenece y ahora si vamos a darle 3, 2, 1, tiempo Me prepara su plan pero nunca lo clava, me fumo un cogollo con punta morada Sale con virtud, soy antares de galú, como González con Mazú, somos la dupla dorada Somos la dupla dorada, que me habla repercuta mi pana Hablais de drogas que disfrutan la grada, pero tu mamá se acuesta frustrada Oye Chela, que ahora siempre te lo explique, en el tarro soy el terror y te rompo hasta el tabique Pa' que llegue a la final, que el puto te la pique, vos pa' que llegue a la final, que este weón te invite Que este weón me invite, que me dice el pro, que este weón me invite, si este weón a vos te ganó Este es el que cuarto medio no se tomaba en serio, y que por tirar chistes nos sacó al cuarto medio Las fallecidas siempre tiran de la madre mía, son irrespetuosos, no tienen poesía Hablar de mi mamá, fallecía, si la volví a nombrar con una ruma, te mando a hacerle compañía Te digo perdón por sacar a tu mamá, pero mírame a la cara, la ignorancia es felicidad Oye brother, es verdad que siempre te lo explico, y este weón es entero cabruchito, me ganaste, lo asumo Rapiáis de maldito, pero vos, la you, rapiáis como el chico El, 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 el fuerte, el fuerte 3, 2, 1, fío Vas a la vaina todo el día, ya veo en la final me parece una porquería A tu vieja la voy a mandar a hacer compañía Y le voy a decir vieja culiaza, final era mía Ay Three Ländern, obviamente no les cuenta hablando Vale, si me ocurres pero un nante le da vuelta a la ganancia Este bobo te lo respondo todo Solo ignoro al ignorante que fomenta la ignorancia Yo lo invité a pesar de que no era conocido Sabí que de él es mi mejor amigo Si me querés llevar la fama, lo llevo contigo Esos son amigos de verdad, tío 3, 2, 1, tiempo A esos inscriben los weones quieren fama No escuchaste la del plex con la manzana Porque herida entero malo La fama me importa un pico Los jiguleos si querís te la regalo ¿Qué dices esta bombola? Mejor que se calle la guatona No queremos la fama Pero querís la droga El que tiene talento, la fama le llega sola ¿En serio estáis diciendo que te va a llegar la mamá o la fama? Perdón, este la regala Pero la fama no llega de la noche a la mañana De la noche a la mañana con la fluidez Ahora hermano te contesto con el errapele Me das la fama con tu morbo y tu nivel Si tu fama es de morbo te la voy a devolver 3, 2, 1, tiempo Dicen estos pendejos culiados aquí me estremeces Porque mi talento se involucra y siempre crece Sabéis lo que me estremece Que gracias a nosotros está lleno Y así es como lo agradecen Última Dijiste que no está lleno Lo dijiste al revés Está extra lleno Que buen round eh La verdad Este ¿Cómo le dieron la vuelta? Al principio para mí La tenían arriba el menor Y Fusok Pero al final lograron invertir O más bien igualar Porque tampoco es como que les hayan rebasado Pero lograron al menos igualar Y estabilizar la balanza ¿Vale? Eh... De parte del menor y Fusok Me gustó más el menor De parte de Peralta Y el otro invitado Que tampoco reconozco el nombre Si me lo pueden dejar en los comentarios Por favor Eh... Peralta me gustó más ¿Vale? Y termina ¡E, eh, 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 eh! ¡A la muerte! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me ganaste Pero yo no me quiero vengar Este no estoy orgulloso Porque llegaste acá Ni yo mismo pensaba Que llegaba a la final Me gané a mí mismo Nadie me va a bajar la moral Y me siento famoso Me siento como cualquier weón Y vos me tratáis de famoso En la competición O sea que así Me siento como el Kamasutra Porque queréis saber Que se siente estar en mi posición En la competición Que se siente estar en su pelo Es una métrica A base de relleno Del Kamasutra Mejor hablemos luego ¿Por qué no les contáis Que le tiras el pelo al misionero? No le tiro el pelo al misionero Y mi métrica es sin relleno Mi métrica es con veneno Mi métrica es del norte hasta el sur Yo recorro Chile entero Porque no tengo excepción Yo soy el cordón de fuego El cordón de fuego Lo corto con declive Ni hay que juntarme con estos giles Yo tengo caleta relleno Pero tengo un pushlight tan bonito Que hace que el relleno se olvide Te se olvide Dime quién te sigue Loco de tu tribu Saben que yo soy el líder Con un niño con complejos Y Justin Bieber Que quiere tener mi fama Y por eso nadie lo sigue Nadie lo sigue Nadie lo sigue Pero que me habla este Perkins ¿En serio que me habla este Perkins? ¿Merecía Justin Bieber? ¿Teniendo la cara de Baby? En, 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 no, 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 no Que tengo la genética que clava Que el mierda habló de trago Me causas trago La métrica preparada Manos arriba chiste Manos arriba chiste 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 Este me habló de la métrica preparada Y tú solo ganas por réplica regalada Mientras yo tengo mi técnica resaltada Voy a dejar a esta gémina demagrada Emina demagrada para por la gallo Que se te dispara si lo callo Ya ganaba el gallo De su perro no tenis huevos por el trueno Pero yo soy un pararrayo En realidad eres malo Yo si soy buen gallo Tú eres malo porque soy científico Que va a ir por el tubo Ya que tu error solo es tu ensayo Yo tengo la skill con el fin de verdad Voy a verte partir con la skill dentro del trap Si te gusta hablar huevos que nadie te preguntó Yo hice lo mismo No reclamí huevos Hermano soy auténtico Con el chico y skill Porque yo si soy muy métrico Este patético es skill Este solo corre Para que lo borres dentro de la torre Y yo soy del chino Torres en Atlético Madrid Tremendas métricas Que buen cierre Que interesantes dos rounds Y es que por momentos Por momentos está arriba uno Por momentos el otro En el último round Vamos a ver si logra despegarse alguien Por cierto Me da risa la chava Que está justo enfrente Al lado del de suéter amarillo Porque está como Como de Por favor ya vámonos Por favor ya No puedo más Llévenme Mátenme Palmas Ahora Fuerte A la puerta de 3 2 1 Tiempo No puedo enseñar No quiero aprear Pa' que te nabes No va a hacer que lanzar Que lo haces No les parezco real Yo si que soy espectacular Tu es solo en tu hogar Y no vas a ganar Aunque no tienes todos los recursos En tu local Porque aunque estés en tu casa Yo me siento como en casa Como eres mi propia casa Y yo ahí pa' Pablo Escobar Pa' Pablo Escobar Yo pensé que estoy en mi hogar Ni siquiera sé si yo vivo acá Que me damos que me voy a tirar Pero te juro que ya te viene A mi de la y te viene Te viene que en dentro Te viene Te juro que te viene De repente Oye tú eres niño Torre Mi push line Te viene el 11 de septiembre El 11 de septiembre Ni siquiera sé si vives acá Yo no sé dónde Yo no sé Si tú vives acá De qué realidad por favor Fíjate A la vuelta Tres Dos Uno Tiempo Si es verdad Yo ni siquiera sé Si tú vives acá No me sé tu natalidad Me sé que el día llega a tu mortalidad No sé dónde vives Si sé dónde mueres No sé que es casi lo mismo en realidad Pero sé que a ti no te conoce nadie O sea que vives en la sombra de los demás No sé si vives en la sombra de los demás Pero no me importa Yo te supero Oye yo tengo santa Cada vez que yo ya llego Mira como yo te digo Que yo domino el tablero Oye yo que tengo frases Y te supero Tú sabes dónde mueres Yo soy kamikaze O sea que conmigo te llevo Yo tengo destreza Y solamente me estresa Ya que nadie le interesa Que tu rame no te merece Pero anda pa' la pieza Para ver si alguien entrena Ya si el día tiene Se mató lo que se pesa Se me va en la presa Pero siempre se devuelve Todo lo que des Regresa O regresa Eres una mierda sin destreza No Pero yo te mato Tengo la ley Y soy campeonato Oye yo que yo te digo Mi hermano Mira como te demuestro Que yo te gano hace rato Hablaste de pieza Ajedrez novato O sea te voy a dar Una paliza multiplicada Por 64 Solo tiras localismo Dicen que yo te hablé Del ajedrez Cuando la del tablero La tiraste tú mismo O sea que hiciste Una rima puente Pa' devolverla Dentro del ritmo Que preparaste la buena Y también la respuesta Pero a mi eso me dio lo mismo Me dio lo mismo Pero ya tienes tierra Mira como yo te digo Que tú eres malo Y te demuestro que gano la guerra Hice una rima puente Eso ya tierra No hice una rima puente Conecté mi cable a tierra Yo te supero Soy como su cero Si te congelo Hablas de el que habla tierra Pero soy mucho más bueno Corto el cable de la bomba Y tengo mi escalera al cielo La escalera al cielo La corto con tu mi rap Te juro que digo bueno Te voy a superar Es su cero Pero no me va a congelar Me levanto con un dedo El partido de Chao K Muy bien Muy bien Gran batalla No me he despegado De concentrarme Ni un segundo De disfrutarla La verdad Para mi creo que es una réplica ¿Vale? Porque no veo a alguien por encima Como para darle la victoria Directa ¿Vale? Les digo lo mismo Por momentos me parecía mejor o menor Por momentos Peralta Entonces creo que lo justo Sería una réplica más Bueno no una réplica más Una réplica Pero creo que por el Por el tiempo que queda Va a haber un ganador Y creo que no ha sorprendido mucho el nivel Así que sin duda el 2021 Volvemos Si se le tuviera que dar a alguien Creo que se le daría al menor ¿Vale? Me gustó un poco más Pero para mi mi primer resultado Hubiera sido una réplica 6 5 4 3 2 1 Yo como digo Por momentos me gustó más el menor Por momentos me gustó más Peralta Pero Pero Creo que las rimas No se como explicarlo A mi al menos por gusto No tengo algo en concreto Les digo Para mi era una réplica Pero Si tuviera que encantarme por alguien Hubiera sido por el menor Por Sobre todo por la La última rima ¿Vale? Sé que las rimas Ni siquiera es tan buen punchline Pero Me gustó el Como lo estaba haciendo Y es lo que representa a veces el menor Mucho Como fue Contestando Con coherencia Y con un gran punchline La de la rima puente Donde le dice que el Hizo esa rima Para que el mismo Se contestara Y ya la estuviera planeando O sea Esa rima me gustó muchísimo Y creo para mi Que explica mucho Lo que hizo el menor En esta batalla Y en cambio Creo que Las rimas De Peralta A veces fueron demasiado Gritadas Creo Desde mi punto de vista Pero no deja de ser Buenas rimas Y no deja de ser Una gran gran batalla Por eso Es que me gustó un poquito Más el menor No estoy hablando De que específicamente Por esa rima Ganó el menor Para nada Pero creo que Más bien sus tres rounds Se derivan En que más o menos Tiró Muchas de ese estilo El menor Mucha coherencia Mucha métrica Lo que hace el menor Entonces es tremendo Y me gustó bastante ¿Vale? Peralta lo hizo bastante bien Les comento Pero bueno Al final de cuentas Yo si hubiera sido juez Hubiera decantado Por lo mismo que Se decantaron ellos Así que Pues nada Si el video te gustó Si tienes otra opinión Primero puedes dejar tu like Y segundo Puedes dejar tu comentario En la parte de aquí abajo Recuerda que puedes Seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si trata el rollo De los videojuegos Recuerda que también Puedes suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video Recuerda que también Nuevamente te digo Deja aquí Te dejaré aquí Un video Para que vayas Y sigas más de mi contenido Si este canal Es que te gusta ¿Vale? Así que Pues yo me despido No se trata de recordar De que te voy al siguiente video Con más Ra No se trata de recordar